¿Ya se fue don Rodrigo? Sí, Sagrario. Que Dios lo cuide y lo proteja. Ya tú recámaras, mi amor. Luego voy contigo. Sí, Virginia. Ojalá que mi papá te acerquece pronto. Yo te acompaño, Mimito. Por favor, después baja, Sagrario. Tenemos mucho que platicar. Está bien. Voy a morir, Virginia. Mi enfermedad es incurable. Yo sé que no regresaré. Cuida a mis hijos. Te lo ruego. Ayúdanos. ¿Ya se fue, papá? Bueno, sí, Casillas, soy yo. ¿Cómo estás? ¿Enterado de qué? ¿En la ruina? ¿Rodrigo Junquera en la ruina? Sí, tu papá se fue. Él quería que todos ustedes estuvieran aquí para despedirse, pero no estuvo ninguno. Solamente Mimito. Bueno, él nunca se despide de nosotros. ¿Estabas llorando? No. Carlos Alberto, vamos a la biblioteca. Quiero hablar seriamente contigo. Está bien. Vamos. ¿Qué cara tienes? ¿De qué se trata? Tu papá me pidió que dirija esta casa mientras él está ausente. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Qué más? Entre mi función es tal de velar por tus hermanos. ¿Por Junior también? Por supuesto que no. Junior es un muchacho muy difícil. Y Raquel y Violeta y Aldo también lo son. Papá te encomendó una tarea titánica, ¿eh? A ver si puedes con ellos. Si tú me apoyas, tal vez sí. Ay, lo malo es que quieras ejercer tu maternal tutela también conmigo. Por favor, Virginia, no quieras hacer el papel de madre sacrificada porque no te queda. Para ese papel eres muy joven y muy bonita. Tu papá me lo pidió, Carlos Alberto. Claro. Claro. Papá se va con una aventurera a vacacionar por un tiempo. Y quiera callar sus culpas dejándote a ti en calidad de carcelera de presos. No se vale. ¡No! No digas eso, Carlos Alberto. Tu papá no se fue con ninguna mujer. Tu papá se fue por... ¿Con quién hablabas? Con mi amigo Casillas. Ajá. Pero por la cara que tienes debe haberte dado una buena noticia. Buena y mala al mismo tiempo. Aunque para ti que tienes toda tu atención puesta en cierto capricho, va a resultar una terrible noticia. No, no, no te entiendo, queridito. Habla más claro, ¿quieres? ¿Sigues deseando que Anabella se case con Carlos Alberto Junquera, verdad? Por supuesto. Y se van a casar aunque tú te opongas. Pues no creo que sigas pensando igual. Cuando te diga que Rodrigo Junquera está arruinado. ¿Entonces por qué se fue de viaje, Virginia? Bueno, ustedes lo saben porque él se los dijo. Arreglar unos asuntos en la bolsa de Nueva York. ¿Y por qué confió más en ti que en nosotros que somos sus hijos? Tal vez porque quiere que sigan siendo felices y que no tengan de qué preocuparse. No, 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 eso no, Virginia. ¡Escúchame! A veces me pongo en tu contra. De pronto me encontrarás en el terreno enemigo combatiéndote. Pero en el fondo comprendo que eres buena y te aprecio. Así que escucha este consejo que te voy a dar. Tú eres la menos indicada para darnos órdenes a los Junquera ni fijarnos normas. Y eso te lo digo por tu bien. No te metas en Honduras. No regañes a Raquel ni a Violeta porque siempre te van a poner en tu lugar. Tampoco te metas con Aldo porque él te va a tratar de una manera grosera. Y de Junior, ¿qué te puedo decir? Ya sabes cómo te va con mi hermano mayor si te atreves a hacerle un reproche. Y en cuanto a mí. En cuanto a ti, ¿qué, Carlos Alberto? Tampoco trates de gobernarme porque corres el riesgo de que te vuelva a besar a la fuerza. Aunque a lo mejor es lo que estás deseando. Bueno, creo que ya terminamos de hablar. Así es que sigue mi consejo por tu bien. Castilla se está en un error. No sé qué tiene de extraño. Que Rodrigo Junquera haya terminado en la ruina. No, 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 no puede ser, no. No, 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 su fortuna era muy grande. No, no tanto como para soportar una horda de parásitos devoradores como son Rodrigo y sus hijos. Pero, pero si Rodrigo Junquera está en la ruina... Ya no vas a dejar a Anabela casarse con Carlos Alberto. ¿O me equivoco? Por supuesto que no. Si Rodrigo Junquera está en la ruina, esa familia ya no nos interesa para nada. Hay que averiguar si lo que te dijo Casillas es verdad. Y si resulta cierto, hablaremos seriamente con Anabela para quitarle de la mente a Carlos Alberto Junquera. ¿Estaba Carlos Alberto contigo? Sí, Sagrario. ¿Qué te hizo? ¿Qué te dejó tan triste? Carlos Alberto es duro e inclemente conmigo. Me odia, como todos sus hermanos. Y tú sigues queriéndolo todavía, ¿verdad? Sí, Sagrario, sí. Carlos Alberto se ha convertido en mi sueño de amor imposible. Ay, cómo me duele oírte hablar así, Virginia. Porque siempre tiene que latir mi corazón para él y por él. Sí sé que nunca dejará de considerarme menos. Es que esos somos las pobres empleadas para los señores. Menos que nada. Tienes razón, Sagrario. Yo no soy nadie al lado de los Junquera. No puedo seguir pensando en Carlos Alberto. Valgo muy poco para él. Pero lo tengo que olvidar. Lo voy a olvidar. Cuéstame lo que me cueste. Adelante. Señorita Navella, perdóneme que venga a importunarla, pero lo que sucede es espeluznante. Se va a quedar sin voz cuando se lo diga. Bueno, no me pongas nerviosa y dime qué pasa, Arnulfo. Se lo acabo de escuchar en el jardín a su papá y a su mamá. Estaban hablando de algo inusitado, increíble, inimaginable. Habla claro de una vez, Arnulfo. Don Rodrigo Junquera. Mejor dicho, todos los Junquera están en la vil calle. Se han quedado en la ruina. ¿Hablas tú con nuestra hija o hablo yo? Ahora sí es nuestra hija. Déjate de comentarios estúpidos que no estoy de humor. ¿Hablas tú o hablo yo? Lo mejor habla tú. Precisamente ahí viene Anabella y parece que muy agitada. ¿De dónde sacaron esa estupidez de que la familia de mi novio está en la ruina? Ya, ya. Debe tratar de tranquilizar. Sí, Sagrario. Tienes razón. Hay que volver a la realidad. Y la realidad es dura. Ya don Rodrigo ya no está aquí. Sí, y quizá como él dijo, nunca vuelva. Hay que empezar a recortar gastos siguiendo sus órdenes. ¿Y por dónde vas a empezar? Necesitamos recortar el personal de servicio. Con mucho dolor tengo que hacerlo. Híjole. Violeta y Raquel van a poner el grito en el cielo. Ellas no pueden vivir sin que las atiendan. Ellas, como todos, tendrán que aceptarlo. Aunque me odien. Eso es mentira. Lo sé de muy buena fuente. Son comentarios de gente envidiosa que no soporta el prestigio del Junquera. El respeto que les tienen dentro de la sociedad. Están en la ruina, hija. Eso es un hecho. Por lo tanto, vete despidiendo de tus planes de casarte con Carlos Alberto Junquera. Si estuvieran en la ruina, no me importaría. Yo no estoy enamorada del dinero de Carlos Alberto, sino de él. Bonito futuro de infelicidad te esperaría junto a ese bueno para nada que ni siquiera ha terminado su carrera, que no piensa más que en motocicletas, en divertirse, en gastar el dinero de su padre. Ese es uno de los que han llevado la ruina a Rodrigo. Además del propio Rodrigo. Voy a casarme con Carlos Alberto. Aunque digas lo que digas. Te aseguro que no, Anabela. Pero mi mamá sí. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Verdad que le vas a dar mi mano a Carlos Alberto para que se case conmigo? ¿Ya se fue mi padre de viaje, preciosa? Sí, joven, se fue hace rato. Qué bueno. Eso me da la oportunidad de encontrarme a solas aquí contigo, mi meca. Déjeme terminar mi que hacer, joven. ¿Por qué sigue esta nariz que ha conmigo? Es que usted solo quiere burlarse de mí. ¿Cuántas veces voy a decirte que no sería capaz de hacerte daño? Tu belleza me tiene fascinado. Desde que llegaste a esta casa no hago más que pensar en ti. Estoy como... deslumbrado. Va a ser que me ponga roja de la vergüenza. Lo bonita que te debes de ver. Con las mejillas enrojecidas. ¿Acaso tienes novio? No, no, no. ¿Nunca has tenido? Nunca, nunca. Pues yo voy a ser tu primer novio. Es que... ¿Por qué no me contestas, mamá? Ajá. Hijita, creo que no va a ser posible ese matrimonio. Pero... Pero si tú me dijiste... Ay, qué averiguada, Anabella. Tenemos que saber si es verdad o no ese rumor de que los Junquera están arruinados. Mamá, es que no es verdad. Yo sé que no es verdad. De todas maneras, habría que estar seguros de si se trata solamente de un chisme malintencionado o si de verdad los Junquera están en la ruina ahí. Y entonces, me voy a poner del lado de tu padre y no te casas con Carlos Alberto. Soy mayor de edad, mamá. Puedo casarme con quien se me dé la gana. No, 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 cariño, no. No, eso sí que no. Serás mayor de edad, pero en esta casa se hace lo que yo digo y nada más. Y te lo repito, si los Junquera están en la ruina, puedes irte olvidando de ese matrimonio. Qué bueno que aunque sea por una vez, estés de acuerdo conmigo. De haberlo sabido antes, me hubiera opuesto primero que tú. Quiero salir contigo. ¿Podemos irnos por ahí solitos? No, eso no, joven. Por favor, Lupita. Yo no soy ningún lobo que me como a las chicas bonitas como tú. ¿En qué mal concepto me tienes? Discúlpeme, pero no está bien. Hay tantas cosas que no están bien y sin embargo se hacen. Pero yo no acostumbro a hacerlas y con permiso tengo que hacer abajo. ¿Qué te pasa, Lupita? Estás llorando. No, señora Sagrario, no. ¿Qué tienes? Nada, de veras, nada. ¿Cómo que nada? Si tienes tus ojos llenos de lágrimas. No me haga caso. Es que estoy triste porque don Rodrigo se fue. Eso es todo. Con permiso. Tienes que terminar tus estudios, Carlos Alberto, por favor. Tienes que hacerlo. ¿Pero qué te pasa, Navella? ¿Por qué de pronto tanta insistencia? Mi papá se opone a que nos casemos. Dice que eres un bueno para nada. La opinión que tenga tu padre de mí me tiene sin cuidado. Es que no quiere que me case contigo. Dice que no has terminado tu carrera, que únicamente piensas en divertirte. Que a tu lado yo no sería feliz. ¿Y tu mamá? ¿Qué opina? Mamá estaba de acuerdo con nuestro matrimonio, pero parece que papá la convenció. Y ahora también se opone. Ninguno de los dos va a aceptar que nos casemos. ¿Y necesitas el permiso de alguno de ellos? Eres mayor de edad. Podemos casarnos cuando queramos sin necesidad de permiso de nadie. Tienes razón. Aunque mis papás se pongan, nos casaremos. Seguro que sí. Ajá. 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 Tengo algo más que decirte, Carlos Alberto. Es... Es un rumor que anda corriendo por ahí y que yo no creo, por supuesto. ¿Cuál rumor? Dicen que ustedes, los Junquera, están en la ruina. ¿Qué te pasa, Lupita? Ni a mí me lo puedes decir. ¿No me tienes confianza? Sí, Virginia, sí, pero... Tienes razón. Contigo puedo ser sincera y decirte lo que me pasa. Tengo miedo, Virginia. Mucho miedo. ¿Pero miedo de qué, Lupita? De haberme enamorado de Junior. Que yo sepa eso de la ruina no es cierto, ¿eh? ¿Pero acaso te preocupa? Por supuesto que no, mi amor. Yo me casaré contigo aunque no tengas un solo centavo. Entonces, vamos a pensar solo en nuestro amor. ¿De acuerdo? ¿Y en cuanto a lo de terminar mi carrera? Por favor, yo quiero demostrarle a mi papá que no eres lo que él piensa. Está bien, Anabel. Te voy a complacer. Me inscribiré en la universidad, terminaré mi carrera y le casaré contigo. ¿Enamorada tú de Junior? Sí, Virginia, sí. Y es terrible. Por supuesto que es terrible. tú no puedes enamorarte de él. De él. Tú lo conoces, Lupita. Arráncate ese amor de tu corazón como sea. Junior no te conviene ni a ti ni a ninguna muchacha decente. Arráncalo de tu corazón porque Junior te va a hacer derramar muchas lágrimas. nos vemos en la noche, mi amor. Sí, voy por ti para dar una vuelta. Hasta la noche, mi amor. Y recuerda tu promesa de terminar tu carrera. Dr. Hammond, please report to the intensive care waiting. Dr. Clooney, please report to the West Tower. Es una carga muy pesada que me echa encima a don Rodrigo, pero por usted, por lo mucho que le debo, acepto. Trataré de salvar a sus hijos si es que usted llega a faltar. Mr. Conquerón, will you please come in? Will a relative of Mrs. Cornwell please report to the emergency unit? Bien, doctor. Sin rodeos. Necesito saber la verdad. Estoy condenado a muerte, sí o no. Espérate, batallada. Ahora mismo vas a decirme la verdad. Estás enamorada de mi novio. Estás enamorada de él. ¿Qué? Mi cruza tan solo es una intrusa que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Mi cruza tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. que me ha robado Intrusa, la sol es una intrusa que me ha robado el alma. E tu es una intrusa que me ha robado el alma. Gracias por ver el video.